Impresionante que le termina dando al Real Madrid su novena victoria en los 10 primeros partidos oficiales que ha jugado en la temporada. Jude Bellingham alcanza la marca de Cristiano Ronaldo y de Christian Carembé, el francés, que marcaron gol en sus dos primeros partidos de competición europea. De hecho, Carembé marcó en sus tres primeros partidos de Champions un récord que tratará de alcanzar Jude Bellingham. Ya ahora sí, informe y en la mesa de ESPN FC, Ricky, ¿justa, merecida la victoria hoy del Real Madrid? Sí, definitivamente. Primero quiero decir que fue un partido extremadamente atractivo desde mi punto de vista. Muy bien jugado por parte de los dos. Los dos jugaron y dejaron jugar. Hubo errores en el fútbol pasa. Lo hace más entretenido todavía. El árbitro agregó un minuto en el primer tiempo, solo cinco en el segundo. Lo que significa que fue un partido limpio, bien jugado, que se atacó permanentemente. Y el Real Madrid lo da vuelta después y al final lo termina ganando. Me parece que este Real Madrid es cosa seria. Hoy otra vez sin un 9. Entró José Lu después en el segundo tiempo. Pero igual, Vini está levantando. Bellingham es un fenómeno. Valverde no para de correr. La defensa es segura. Rodrigo es el único que tiene que levantar. Y rápido porque está, me parece, desde mi punto de vista, a un 50% de lo que vimos el año pasado. Bellingham que llega a siete partidos marcando gol de los diez primeros de la temporada. Pietra ha hecho ocho, ha asistido en dos. ¿Asusta este Real Madrid con el triunfo hoy en el Maradona? ¿Es un Madrid para...? Digo, siempre se le toma en serio al Real Madrid, pero no sé si este tipo de presentaciones son las que confirman al Real Madrid como lo que su historia demanda. Como lo que es siempre en la Champions, definitivamente. Bueno, pues es él. Yo ya lo pongo como el favorito para ganar el grupo y creo que serán estos dos los que clasifiquen a la siguiente fase. Esa impresión me da, ¿no? Y hoy nos queda claro de lo que es este equipo en la Champions capaz de remontar un partido, terminar ganándolo y con presencia, con fuerza. Lo de Bellingham es para destacar. Cada que se hable de Bellingham o que se hable del Real Madrid en la actual temporada, se va a estar hablando de Bellingham. Porque ya nos lo demostró partido tras partido tras partido y no nada más, ni una, ni dos, ni tres acciones. Todo el juego lo participa de una maravillosa manera Bellingham, ¿eh? ¿Es el Madrid hoy de Bellingham o es el Madrid de Vini, el Madrid de Kroos y de Modric? ¿El Madrid de quién, man? No, 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 no. Es el de Bellingham. Es el Madrid de Bellingham indiscutiblemente, lo cual no sé si es una gran noticia para el Real Madrid. Pero este sí es el Real Madrid de Bellingham porque a partir de su presencia, Carlo Ancelotti construye. Carlo Ancelotti cambia, se va del 4-3-3, sí por la salida de Benzema, pero también por las condiciones futbolísticas que le aporta Bellingham. Y a partir de ahí es, ¿dónde acomodo a los demás? ¿Quién le pongo a la derecha? ¿A Valverde? ¿A Camavinga algunos partidos? Hoy decide meter a Toni Kroos para jugar con Chomeny, pero la idea sigue siendo que el fútbol parta desde los pies de Jude Bellingham. Sea para estos recorridos como los que vimos el día de hoy, sea para recuperar pelotas como las creímos en el primer gol, y sea para definir los partidos también como fue lo que vimos el día de hoy. Pero efectivamente es el Real Madrid de Bellingham, pero insisto que para mí no sé si es la mejor noticia, porque al final del día las cosas que hace Bellingham muchas veces también necesitan un complemento. Y hoy a todos nos queda claro que nadie está en el Real Madrid al nivel del futbolista inglés. Que eventualmente Vinny podrá retomar y llegar a esa altura probablemente. Hoy creo que el gol que hace lo llena de confianza por la zona de donde parte, que ya sabemos que no es su parte favorita o su zona favorita en la cancha. Pero sí es el equipo de Jude Bellingham, porque desde lo que él hace, a partir de ahí construye Carlo Ancelotti. Pero son todas victorias sufridas del Real Madrid. No las vamos a cuestionar. Victoria es victoria, sobre todo en esta etapa del torneo. Hay algo que decir de eso, Ricky, porque sí es cierto. El Real Madrid no ha ganado más allá de esas nueve victorias en diez presentaciones de lo que va a la temporada. Cuesta trabajo encontrar una con holgura cómoda, la de mitad de semana ante Las Palmas, la semana pasada probablemente. Pero no hay demasiadas victorias que en el trámite de partido el Madrid haya sido de principio a fin mejor que el rival. ¿Por qué? Es que es un muy buen equipo. La razón por la cual Bellingham es la figura, Ancelotti te lo da a conocer. Deja a Modric en el banco desde que él tomó la rienda del equipo. Modric no es titular y Bellingham está en la mejor versión de Modric. Y hace de que todo el juego pase por él. Lo que pasa es que en el Real Madrid hay jugadores, desde mi punto de vista, que están a un nivel superlativo. Carvajal por la derecha y Camavinga donde juegue. Hoy estos últimos partidos por la izquierda han sido sensacionales. Valverde es un jugador que aporta mucho, no se ve tanto, pero es un jugador que aporta permanentemente. Toni Kroos con sus pases, teniendo la pelota y jugando con tranquilidad. Jaume Ní ha levantado, el otro día anotó su primer gol en la liga. Yo creo que es un equipo compacto, fuerte. Rüdiger está respondiendo ante la ausencia de Militao y de Alaba. Kepa es un arquero muy seguro, no es Courtois, pero es muy seguro. No creo que hubiesen encontrado uno mejor al Real Madrid en el mercado. Entonces hace que este equipo juegue. Eso sí, hay muchos partidos del Real Madrid que ganan por un gol. Y es donde tiene que levantar Vinicius, tiene que levantar Rodrigo. Y José Lu tiene que seguir haciendo goles. Porque Bellingham, desde mi punto de vista, no va a poder mantener este ritmo. Es brutal lo que está haciendo este chico. Sé que tiene 20 años, que tiene un físico privilegiado. Pero al margen de eso va a llegar un momento en que otros van a tener que levantar. Porque está de área a área permanentemente, va a reventar. No hay físico que aguante. Ojalá que sí, porque es su placer verlo jugar. Pero la realidad es que hay otros jugadores que van a tener que empezar a definir los partidos antes. Porque no va a ser siempre Bellingham. Ya tuvo descanso el otro día el futbolista inglés igualmente justamente para eso, para empezar a administrar. Pareciera que todo está bien en el Madrid, Pietra. Pero hay muchos señalamientos de estos, ¿no? Un poco lo que decía Mau. Victorias apretadas. Partidos que en el trámite se le suelen complicar. ¿Por qué? Es un tema de cómo defiende el Madrid. De la poca seguridad que da atrás. ¿Qué le falta a estas alturas de la temporada? Como dicen, han respondido los que están en este momento, pero no en la medida de los que regularmente podrían ser titulares y que no están por lesión. El caso de Edder Militao, ¿no? Yo pienso que va un poquito por ahí. Sigue siendo más extrañado, ¿no? Sí. Probablemente. Más que Courtois. Definitivamente. Pero no tienes a Courtois. O sea, no tienes al mejor portero del planeta. Eso te tiene que afectar atrás. Lo importante es que crezcan los que están adelante al nivel de los que están otros como Bellingham y los que ya nos decía Ricky Ortiz, ¿no? Pero de todas maneras, el Real Madrid es líder en su grupo, es líder en la liga. Como sea, el equipo, aunque gane por diferencia mínima, está en la parte alta en las dos competencias. Primero gano, luego existo. Es un poco la manera de pensar del Real Madrid, Mau, y esas críticas de bueno, pero no juegas bien. Bueno, pero el trámite partido no te es tan favorable al Madrid. Mientras el resultado le sonría, lo demás le da igual. Pero ayúdenme a encontrar una etapa con Carlo Ancelotti en la que no haya sido así. En esta segunda etapa de Carlo Ancelotti al frente del equipo. Aún incluso voy al año en el que ganan la Champions en París contra el Liverpool. Ayúdenme a encontrar una etapa en la que con contundencia hubiéramos podido decir, No, no, este Real Madrid arrasa, ¿eh? Es más, voy a llevar un extremo que a algunos va a incomodar. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos claramente el Real Madrid es el mejor equipo del mundo? Aún ganando Champions. No decíamos el Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Lo que pasa es que hay clubes y hay futbolistas y hay entrenadores que saben ganar. Ahora, gustar, si es posible lograrlo, es un añadido, es un moño. Pero este Real Madrid, que a lo mejor también parte de nuestras expectativas, ¿no? Como es el Real Madrid, esperamos que gane 3-0, 4-0 cada uno de sus partidos, que el rival no la vea, que el rival no tenga un solo disparo. Pero ayúdenme a encontrar un lapso extendido en el que hubiéramos podido decir, No, 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 con distancia, este es un equipazo, Ancelotti tiene esto como una orquesta. No lo hay. Este es el Real Madrid versión Carlo Ancelotti. Les puede gustar, les puede no gustar. Pero lo que es incontrovertible es que es un equipo práctico que te resuelve partidos. O desde un bloque colectivo, a veces sólido, que se defiende, o desde individualidades top, élite, como Bellingham, y hoy otro gran disparo de Federico Valverde de fuera al área, más allá de que se le queda estrellando el arquero en la cabeza. Pero es que así es esta versión del Real Madrid. Ni siquiera el Madrid de Zidane. Probablemente el Madrid de Zidane que gana Champions League, a lo que más se pudo haber acercado, Ricky, a esto que plantea Mau. ¿Le quita mérito eso a las victorias del Real Madrid, al momento del Real Madrid? ¿Esta falta, digamos, de juego, de convencer, más allá del resultado? Es que no sé a qué te refería falta de juego. Yo he visto el Real Madrid tener mejores lapsos de juego que no esta temporada. Es una realidad del fútbol. Lo de Guardiola con el City, lo de Guardiola con el Barcelona, son casos muy, muy aislados. El resto, el Real Madrid de a rato juega muy bien. Se enfrentó a un muy buen rival hoy que de a rato también jugó muy bien. Por eso al principio dije que este fue un partido sumamente entretenido que terminó ganando el Real Madrid de visitante porque tiene un buen equipo y porque de a rato juega bien y tiene la pelota y no se desespera y presiona arriba. Yo creo que es un equipo compacto, es un equipo obvio muy bien dirigido. Pero al final del día son los campeonatos los que cuentan. Y el Real Madrid no se conforma con otra cosa que ganándolo. Uno, el otro, los dos. Entonces, primero en la liga, como decía Pietra, primero ahora en su grupo. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren pedir? ¿Qué juegue mejor? Que juegue mejor, que agrade, que guste, que encante. Un poco lo que va a la tribuna, que juegue con la jerarquía del Real Madrid. No, Mauricio, estás muy equivocado. No, que nada más resuelva los partidos. Estamos hablando del Real Madrid, ¿eh? No estamos hablando de un equipo chico. Me viste en un mundo de nubes. Entonces, juega bien el Real Madrid a lo que juega. No comete tantos errores. Tiene más la pelota que el rival. Genera varias... A ver, pero te puedo... Pero te hago una pregunta. ¿A ti te agrada como aficionado? Yo te recomiendo... Como aficionado al fútbol, ¿te gusta ver este Real Madrid? Como aficionado al fútbol. Si tú un día... No tienes que relatarlo. Si tú un día estás en tu casa tomándote un vino, fumando un puro, dices, uy, juega el Real Madrid. Déjame encender la televisión para entretenerme. Sí, juega bien el Real Madrid. A mí, en general, me gusta. Resuelve, me gusta. Yo te recomiendo que te dediques a mirar los blowtraters, que hacen todas las cosas que a vos te cantan. Yo te recomiendo que eleves tus estándares. Al final del día... Al final del día... Recomiendo que seas un poquito más exigente. El Real Madrid... El Real Madrid tiene la pelota y juega con criterio. Se le encierran la mayoría de los equipos atrás con cinco defensores. Hoy no se le encerró el Napoli, pero generó muchísimo ante un equipo que juega muy bien. Tiene la pelota, sí. Me encanta cómo juega el Real Madrid. No. Me entretiene, sí. Me gusta mucho cómo juega. El tema es que yo cuestiono las cosas que entretienen a Ricky Ortiz. Entonces, no sé qué entretiene a Ricky Ortiz. Le han de gustar las películas mudas, ¿no? Para que sea su tipo de entretenimiento. Me gusta cuando vos estás mudo. Estadísticamente... Eso me encanta. Eso es imposible. Eso te va a perseguir a ti durante mucho tiempo si es necesario. Hoy estadísticamente termina generando más disparos a puerta el Napoli, más atajadas del Real Madrid y la estadística más bonita de todos. Goles esperados. El doble del Napoli al Real Madrid. Creo que pinta un escenario perfecto de cómo recibe el equipo de El Chiroki estos partidos. El campeón de Italia. El Napoli es un buen equipo. El Napoli es el campeón de Italia. No es su mejor versión, ¿eh? No es su mejor versión. Muy tocado hoy, Pietra. Porque jugaba el Napoli muy tocado hoy. Porque ha perdido futbolistas. Diego Armando Maradona. Sus parejas centrales no es la titular. O sea, no. Era un equipo hoy tocado. El partido pasado que yo recuerdo jugaron Óstica Redinatán, ¿no? Sí, bueno, pero no son los titulares los que están llamados a ser titulares. Kimi ya se fue. Fue el mejor defensor de la liga. No lo tienen. Tienes toda la razón. Y le ha afectado mucho al equipo. Pero ya empieza Rudy García a hacer caminar este equipo. Realmente hoy jugó muy bien. Y Juan Jesús llegó a ser titular y no estaba disponible. Y Ramani no está también disponible. Sí, no. Ramani ha salido a la banca. Sí, por eso. No estaba disponible para el partido de hoy, me refiero. Por eso, por eso. Pero no. O sea, los titulares eran Rahman y Kimi yae. Ya no tienen a su coreano. Y Rahman y no ha sido titular en la temporada. O sea, Rudy García llegó a moverle. Creo que sí le costó trabajo. Yo no le hubiera movido a lo que había dejado Spalletti. Salvo lo de Kimi yae. Pues meter a Juan Jesús, que era lo más lógico, ¿no? Pero sacó a Rahman y le ha movido por ahí. El equipo ha ido mejorando. Ya se ve mucho mejor en la liga. Y hoy brindó un muy buen partido de fútbol. ¿A ti te entretiene el Madrid? En términos generales, sí. Sí. Pero tú nada más piensa este Real Madrid, porque dicen mucho, es que apenas gana por un gol, es que es líder en las dos competencias. Imagínate este Real Madrid, porque hay que tomar en cuenta lo que dije hace rato, sin Courtois y sin Militao. Ponlos a Courtois y a Militao en este Real Madrid. Yo además siempre digo eso. Al Madrid lo único que le importa es lo que tiene hoy, que es ser líder en los dos torneos que está jugando. Porque no tiene dos grandes jugadores atrás, por eso lo que dice cada uno. Lo demás no le ha importado nunca, pero este debate lo puedo compartir, pero al Madrid no le importa. Es eso, no lo prioriza. Pero a ti te divierte, sí. Digo, sé que le vas al Madrid, pero te divierte... Me divierten mucho más otros equipos. Ya salió el pein. Como el City, como el Arsenal, como el Bayern Leverkusen, como el propio Napoli. El Leverkusen te divierte más que el Real Madrid. Sí, por supuesto. Esta es declaración. El Leverkusen de Xavi Alonso hoy me parece que trata de jugar mejor que el Real Madrid. ¡Claro! ¡Claro! ¡Por supuesto! Y obviamente Pedrosa va a decir que el City... Por ejemplo... Sin duda. Por ejemplo, hoy la Real Sociedad jugó espectacularmente bien. Trata de jugar mejor la Real Sociedad. ¿En eso el candidato? O sea... ¡No, no, no! Pero eso no lo hace. No, pero hay... Todo lo que quiera. Pero es que hay que juzgar, hay que juzgar la actuación en función de las expectativas, tomando en cuenta la calidad del plantel. Y del Río. Manuel Alguacil saca agua... No, no tiene un mal equipo. O sea, no voy a decir que saca agua de las piedras, porque tiene un buen equipo, pero no tiene un equipo virtuoso como el que tiene el Real Madrid. Yo a la Real Sociedad, cuando veo un partido como el que hace hoy, o como le ha jugado a lo largo de la temporada, digo, este equipo es fantástico. Yo prendo la televisión para ver a esta Real. El primer tiempo que juega en el Bernabéu en la Real. En cambio veo a los jugadores que tiene el Real Madrid. Lo veo jugar, y lo veo jugar y digo, pero este equipo puede jugar mejor. Mira a Salsiti. Este equipo me queda de ver. Lo que sí comparto... Es caro ver al Real Madrid. Lo que sí comparto es que el aficionado del Real Madrid... Y aquí es. Ya está. Y aquí dice,